Hola a todas y a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar en español de Clip Studio Paint titulado Entintado digital para cómics en Clip Studio Paint y presentado por Nico Bascuñán Antes de comenzar nuestro webinar, compartiré algunas informaciones El webinar durará aproximadamente una hora Todos los asistentes estarán en modo mute o silencioso Habrá una sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar Los asistentes pueden realizar preguntas en el panel de preguntas durante el evento Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas El webinar será grabado Y la grabación del webinar será compartida por redes sociales y enviadas a todos los registrados y asistentes al evento Los panelistas del evento son María Quiñones, que les habla, y Nico Bascuñán Para quienes se conectan con nosotros por primera vez o no conocen Clip Studio Paint Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones listas para publicar Para mayores informaciones, pueden ingresar a www.clipsudio.net.es o www.graphicsly.com Los invitamos a compartir Instagram Stories con los siguientes tags Hashtag webinar, arroba nbascunan, arroba graphicsly, arroba wacom y arroba Clip Studio Oficial Compartiremos tus Stories de Instagram si nos marcan Nicolás Bascuñán es un ilustrador y artista visual de Santiago de Chile Su trabajo ha sido destacado en diferentes formatos como afiches, portadas de diseño, camisetas y publicaciones Nico ha trabajado para el documental de Netflix Hip Hop Evolution Ha realizado afiches oficiales para películas independientes, conciertos en vivo, álbums de rock y portadas de libros Además ha trabajado con Warner Bros. para el arte de Mortal Kombat 11 Aftermath Actualmente es artista de cómics a tiempo completo para la saga Webtoon Redwood All Laws para DC Comics Influenciado por su formación de diseñador en comunicación visual Pintura tradicional, baterista profesional y artista de desarrollo de videojuegos Nico mezcla lo mejor de la cultura pop con su estilo personal que viene de películas, ritmos musicales, series, animadas y cómics Sin nada más que agregar, dejo a Nico Bascuñán y su webinar titulado Entintado digital para cómics en Clipset of Paint Muchas gracias Hola, hola a todos Espero que se escuche bien Te presento, ya me dieron el saludo ahí y la correcta presentación Así que, nada, les voy a mostrar Que tenemos una horita para entintar algo que ya había empezado Y... Creo que ahí se ve Sí, ahí se está Ok Voy a entintar a lo que decía Mi actual trabajo Que es hacer a Redwood All Laws O sea, los forajidos Que son, básicamente, la trinidad oscura El reflejo de Wonder Woman, Batman y Superman Entonces, ya no había empezado Los tengo bien listos para entintar Porque esto va a ser solo enfocado en la tinta Que es lo que básicamente estoy haciendo hoy en día Porque tengo un gran equipo que me ayuda a completar esos webtoons La gran serie que estamos haciendo Que son muchísimos episodios y que salen todos los domingos Entonces, nada, vamos a ello Es que quería empezar A hacer un poquito de zoom a estas cosas Para que se vea como El trazo Algunas texturas que pongo Pero, básicamente, yo migré a Clip Studio Cuando empecé a trabajar en este cómic Como Clip Studio, todos me decían que era Básicamente el rey de De los programas para dibujar Lo probé y dije Este es el mejor programa para dibujar El motor está hecho para entintar O sea, después supe que era el Manga Studio El antiguo Manga Studio Y nada, el motor es increíble Entonces vamos a hacer una Vamos a hacer una demostración de cómo La fluidez de... Yo trabajo en una pantalla 24 Y nada, tengo pinceles como Dry Ink Que son tinta seca Algunos que tienen algo de efecto Pero no mucho Yo ocupo Los primeros tres de acá que le dicen Que son Dry Brush Que están un poquito custom Son brushes que compré de Kyle Weaver Son bien famosos y clásicos Entonces yo dije Ya voy a tratar de... Empecé con los defaults que vienen por acá Pero me gusta más que sean imperfectos No me gusta que sean tan limpios Y también no soy el típico Como artista de cómic Porque no me gusta churar No me gusta hacer varias cosas Entonces es una mezcla bien rara Que vamos a demostrar acá Pero nada, les voy a mostrar que Que me gusta entintar bien rápido Porque no tenemos mucho tiempo Ni en el webinar Ni en mi trabajo diario O sea, no me puedo demorar Más de, qué sé yo Dos horas en hacer un archivo Tengo que hacer muchísimas Tengo que hacer a la semana Por lo menos 60 paneles 50 paneles por ahí Es lo mínimo que hacemos Entonces estoy acostumbrado A un ritmo bien frenético de trabajo Y espero que podamos alcanzar a entintar Por ejemplo Yo voy a Jason Jason Todd El famoso Jason Todd Ya lo había entintado Pero me faltan las pistolas Y eso lo voy a mostrar en un ratito Voy a tratar de hacer a Artemis Que es esta amazona pelirroja Que viene de Egipto Y nada, ojalá les guste Yo primero siempre dibujo como Ojalá todo en la musculatura Y hacerlo bien preciso Voy a mostrarles un poquito Los bocetos antes De seguir entintando También ocupamos Por ejemplo Los chiquillos me ayudaron a hacer En 3D y en Blender El relajado Mi amigo que Yo tengo dos amigos chilenos Con los que me están ayudando Y que partimos haciendo el cómic Hay un saludo con el relajado Y mi amigo Sebasti Está en Estados Unidos Dos chilenos que Que nos conocíamos de acá Y me aceptaron esta locura De empezar a hacer una montaña Un Everest de cómics Porque no es como No estoy haciendo un cómic Sino que estoy haciendo cómic A la semana Que son episodios larguísimos Y claro Y el relajado Es también muy capo En 3D Y me ayudó a hacer Las pistolas en 3D Aquí se nota un poco Que yo le saco un screenshot Y chao Tampoco la hago tan Como No necesito el render Necesito solo la La referencia Para poder ser consistente Porque las pistolas Son las mismas El arma también Por ejemplo de Artemisa Que también Siempre le saco como screenshot Pero las voy modificando O sea No es lo mismo Y las voy modificando Hasta que Me va gustando en el dibujo Pero Me apoyo Por lo menos en la arma O en algún elemento Que sea No sé Por el batimóvil O una moto Cosas que son bien No son fáciles De hacer Pero tampoco Son muy rápidas Entonces necesitamos velocidad Y Y el 3D siempre es buen apoyo Para poder dibujar Al menos En Clip Studio Se puede Se puede trabajar con 3D Y todo Yo no lo ocupo tanto Porque Me gusta Más la soltura Y la imperfección Entonces A la gente que hace anime Les sirve un montón Hacer los cómics Como con 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 los modelos 3D Que tienen Dentro Porque Les quedan súper precisos Oye El anime De por sí Tiene una Una precisión en la línea Que no la tienen Los demás Por ejemplo Los cómics Que a mí me gustan O como me gustan Tintar Entonces Mira Por ejemplo Acá vamos a hacer Las armas Creo que las pueden hacer Bien rapidito Para que vean Como El tintamo De manera Muy veloz En mi En mi diario Mi pega diaria La que Nos quita el sueño Y el trabajo Un montón Para poder lograr Uno Porque los deadlines Son bien Haymetal Por ahí Yo creo que todos saben Que Como Como una publicación Semanal A diferencia De los De los cómics tradicionales Requiere Requiere Otra 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 esfuerzo Y por eso Se trabaja en un equipo Tan grande Creo que somos ya 16 con los productores Incluidos Entonces Somos un montón De De personas Trabajando Y Tengo Cuatro asistentes De tinta O sea Yo lo que hacía antes Era un trabajo De cuatro personas Y después Dije Oye Ayúdenme Necesito un poquito De ayuda Así que Ahí Logramos conseguir Ayuda En Estados Unidos En varios lados Entonces Es rico trabajar Con mucha gente De diferentes países Pero eso también Conlleva que tengo El peor aerero del mundo O sea Tenemos Gente que está pintando En Italia Gente En Canadá Bueno Está en Los Ángeles Está atrás Mío Acá en Chile Yo estoy en Santiago Entonces Requiere Requiere Un montón De 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 logística Detrás Entonces Bien Es bien exigente Este trabajo Más que Los cómics En realidad O sea No es por desmerecerlo Pero esto es como Mucho más frenético Se parece más Al ritmo De 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 los mangas Pero mezclado Con el cómic O sea Como trabajamos Para DC Básicamente Estamos trabajando Para dos Clientes En simultáneo Y Y Las aprobaciones Todo tiene Los reviews Los feedback Que nos dan Tengo la suerte Que también No nos corrigen Casi nada Pero si no Se preocupan Harto Obviamente De los copyrights Nosotros nos gusta Meter harto De la cultura pop Entonces Siempre andamos Viendo Si Si fallamos En 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 algún Co-opero O algo Pero Nos han dejado Pasar un montón Así que Y si no Modificamos un poco Y chao A mí Por lo general Me gusta trabajar Harto En En Aquí Hay un guante Que se me pasó Porque estaba haciendo Otra forma Estaba haciendo este Este es el traje Como 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 Con camisa Que le iba a hacer Pero Después dije No, voy a seguir Haciéndole el traje Como El usual Que tiene Para no Demorarlo en metal Los quería hacer A los tres De alguna forma Como Mucho más elegante Como están listos Para vestirse Entonces Dije Ya Los voy a hacer Elegantes Pero Voy a Intercalar un poquito De lo que tenemos acá Y los pantalones También Que son como De la actividad O sea Perdón El traje normal Clip Studio Tiene Un montón De herramientas Que me han ayudado A agilizar Este proceso Pero Que ni se imaginan Que existen Tantas Tantas herramientas Para poder Acelerar Los procesos A mí no me gusta Ocupar tantos Como shortcuts De De hacer Por ejemplo Cosas Mucho En 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 Vector Por ejemplo No me gusta Tanto Como queda Es muy bueno Por ejemplo Para la cara Por ejemplo Esta cara Yo la tenía Reutilice el perfil Y le hice el pelo De nuevo Le hice hartas cosas De nuevo Pero Igual Es más rico Que tenga esto Como cosas Que están Que están Imperfectas Me gusta Que sea Bien natural La forma Del trazo Que no sea Cachai Como que no sea Perfecto Porque Como les contaba Trabajamos Un ritmo frenético Como Mucho más exigente Que los cómicos Creo que un cómic Que uno Tiene que hacer Una página diaria Al mes Y con eso Pueda alcanzar A hacer Un número Bueno Nosotros hacemos Esa como pega Pero como La semana Entonces Súper sacrificado Este trabajo Pero Me encanta Estar dibujando Todo el día También es un sueño Que nunca pensé Que iba A trabajar Haciendo cómics O sea Yo me dedicaba Como decían Ahí El buen colega Que Yo me dedicaba Al diseño Entonces Fui a parar A esto Solamente subiendo Mis cosas a internet Y a la gente Le gustaba Tampoco antes Mostraba mis cosas Entonces Ha sido bien Raro El camino Pero Muy gratificante Con la Con la gente En realidad Porque Yo No trabajo Mucho Como para Para hacerme No sé Como trabajar Como de influencia No trabajo Como muy Para mí Hago todo Para mí Y Yo soy Mi propio cliente Final Y De hecho Eso también Está Estipulado Con web Y todo Ellos me dejan Súper libre Haciendo todo Porque Yo les dije Desde un principio Yo trabajo Para mí Y Si yo no estoy Contento con algo No va a salir Hasta que Hasta que yo lo apruebe Entonces Ellos han sido Por eso les gusta Y nos han dejado Un montón de libertad Cosa que no pasa Tanto en los comics Tradicionales Porque uno tiene que Seguir No sé Números Tiene que seguir Como una historia general También nosotros Hemos sido Pero Bendecidos Con la libertad máxima De hacer lo que queramos En realidad Por ejemplo Este No es el look Normal De Jason Top Jason Top Tiene otro look Aunque lo voy a transformar Acá Lo iba a hacer Elegante Pero no íbamos a demorar Mucho Entonces Para lograr Hacerlo en el tiempo Tal vez le haga Una variante Más adelante Pero este por ejemplo Este como Artwork Que estamos haciendo Como medio Splash art Va a ser No No están los comics Entonces Tampoco les puedo mostrar Un poquito Ya lo que estaba haciendo O lo que tengo que hacer En realidad en la semana Entonces inventé Estas poses Con esta plataforma Solamente para la demostración Y las tenía Las tenía avanzaditas Entonces Terminé de bocetearla Ayer Y ahora vamos a intentarla A ver si Si logramos En el tiempo Estipulado Hacer un A lo menos Dos Del hold Este ya lo tenía Bien avanzado Pero Como ven No me preocupo Tanto Si Si me paso Lo que harto Lo que hago Muchísimo Al intentar Es Cambié El alfa No sé si se ve En el color picker De acá Que tengo Dos colores negros Pero abajo Hay un alfa A mi no me gusta Ocupar la goma De borrar Sino que Dibujo con alfa Que es básicamente Borrar Pero con el mismo pincel Que estoy dibujando Y eso me ha ayudado Un montón Porque es la velocidad Máxima O sea Si me equivoco Voy a borrar Con la misma Con los mismos Setting Del lápiz Entonces Esta manera De entintar Es la que ocupo A diario Y no es la que ocupo Como cuando me piden No sé Una ilustración Mucho más Que me pueda demorar Varias semanas Esta es básicamente La Una foto De lo que hago A todos los días A una velocidad Brutal Entonces Espero que se note No sé si se notan bien Como Voy a hacer un poquito Más de zoom A ver si Se nota que Ahí estoy por ejemplo Pintando con el Con el Con el alfa Y que lo estoy borrando Entonces me gusta Que quede como Que me pasarme Las líneas Que se vea irregular De cerca Pero de lejos Quede como Como más orgánico Entonces Nada Me gusta hacer Esa mezcla Esa mezcla Mía rara Del anime Como con Me gusta mucho el anime No soy tan fanático Pero Me gusta más la animación La animación Entonces veo mucho más de ahí Al final De los entintados Siempre le hago Un efecto Para que parezca Un poquito más De esos Como cel de animación Con la sombrita Me gusta hacer Varias cosas Como que vienen De Del cine Del grano Me gusta como Que esté hecho Por humanos No por Alguna inteligencia Artificial Entonces Me da cuenta De eso Que es como Las cosas que están Hechas por máquinas Son perfectas Son fome En realidad Son perfectas Porque no tienen Gracias No tienen humanidad Y uno cuando Trabaja Haciendo Co-op Haciendo Historias Básicamente Tiene que apelar A lo A lo humano Entonces Como humanos Somos Imperfectos En todo sentido Y lo bueno De eso Es que A mí me gusta Esa soltura Me gusta el dinamismo Me gusta que Las cosas No queden bien Como perfectas Odio La La perfección Y tampoco Me puedo dar El lujo De sentarme A hacer una Una viñeta Por No sé Si hay horas O dedicarle un día A un archivo No puedo Tengo que sacar Mínimo Muchas cosas Con el trabajo Pero Eso me ha ayudado Básicamente A estar también Como en un ritmo Como de manga Entonces Es como un entrenamiento Muy fuerte Porque ahí está Y Creo que Vamos a intentar Un poquito Con La otra herramienta Que me gusta Un montón Que es el lazo El lazo Filco Esto no lo tiene Ningún otro Los otros son Plug Esto viene por defecto Entonces Me gusta Me gusta de repente Meter estos bloques Como de De oscuridad Por ejemplo Esta parte de abajo Que tiene Jason Todo es como Entre metálica Es como una armadura Es como Pero también Es como deportiva Entonces Le permite Moverse Y protegerse A la vez Entonces Nada Tiene que tener Un poquito De más de negro Para que simule Que es como Un poco más duro Que refleja Un poco Como si fuera Un poco de acero Se va poniendo Un poco De Como este lazo Que al tiro Rellena Pero La maravilla misma Esto me cambió La vida Cuando lo Lo ocupé Por primera vez Y dije Esto era Así se hacía Así lo hacen Los profesionales Me gusta Como que El 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 De Esta mezcla De lo Imperfecto Con lo Con tratar De hacer El menor Esfuerzo Posible Y lograr Resultados Rápidos Siempre Los voy Viendo De lejos Para ver Cómo Voy Y si Es que Falta Algo Si Es que Necesita Un poco Más De Trabajo En Alguna Parte Aquí Yo Cambio Recién Acabo De Cambiar El Tamaño Eso Se Ve Un Poquito Como Unas Partes Más Sharp Estaba Trabajando En Un Tamaño Con 600 DPI Y Me di Cuenta Que Los Pinceles Me Están Están Quedando Medio Pequeños Entonces Agrandé El Canvas Por eso Se ven Algunas Cositas Diferentes Pero Por ahí Estaríamos Con Esto También Esta Parte Se Supone Que Es Como De Metal Entonces A mí No me Gusta Churar Pero Una cosa Estética Y Porque Me duele La mano Si hago Muchas Repeticiones Vale Y eso De la Muñeca Entonces Por ejemplo Puedo Trabajar Una hora Una hora Y media Y después Tengo que Descansar Automáticamente No puedo Seguir No sé Como Las personas Con Seguir A sentar Haciendo Algo No Yo tengo Que parar Constantemente Para que No Me Evitar La tendinitis Durante Dos años Entonces Eso me Acomoda Que En una Hora Pudamos Hacer Algo Y Que no Me empiece A oler La mano Y que Tenga Que parar Y nada Entonces Otra cosa Que hago Harto Es que Por ejemplo Ese Es el Que Estaba Tintando Que Este De acá Arriba Que es Un Dry Brush Con este Básicamente Como que Hago Los contornos Hago Las formas Generales Y con Los otros Empiezo A hacer Otro Tipo De Tras Por ejemplo Aquí estoy Haciendo Que es Básicamente El mismo Dry Brush Pero Es como Si fuera Un Un Plumón Pero Si lo Acerco Tiene Estos Artefactos Que Que Lejos Se ve Como Un Plumón A veces Pero Tiene Este Efecto Moller Parece Que Se llama Cuando Son Demasiado Pequeños Las Cosas Empiezan A Pasar Con Unas Texturas Raras Me gusta Que Sea Así Como De Imperfecto Y Tengo Una Variante Mucho Más Grande Y También La Tengo Diferente Para Poder Hacer Otros Trazos Tal Vez Acá Se Voy A Se Un Piquito Y Y Con Eso Ya creo Que Por Ejemplo Queda Voy a Bajar Un Sketch Que se Noten El Trazo Queda Listo Es como Que Me ayuda Harto Para Las Sombras Para La Ropa Como Que Queda Una Textura Para Ropa Que Es Lo Que Más Ocupamos En realidad Y Le Da Otro Lo Can Feel Pude Eso Es Lo Mismo Que Se Podría Hacer Como Un Esturado Pero A mi No Me gusta Prefiero Como Que Hay la sensación De Entrecopic Mar Que No Se Raro No Lo Puedo Explicar Tanto Es Como Hay Cosas Que Salen Por Error Y Pasé Estos Braches Que Kyle Webster Los Tiene En ABR Y Cuando Se Puede Lo Importé Acá Y Quedaron Claro Como Con Otro Con Otro Setting Y Me Encantaron Como Quedaron Irregulares Y Para mi Eso Era Como Una Maravilla Entonces Claro Y se Nota Que Por Ese Pad Que Tiene En El Hombro Es Como Metálico Y Acá Lo Giro Harto La Pantalla También Para Poder Hacer Este Tipo De Trazos Que Ser Lo Más Cómodo Para Mi Brazo Y No Moverme Tanto Yo Muevo Harto El Brazo En Vez De La Muñeca Entonces Por Eso También No Es Churo Un Tema Médico Hacer Cosas Repetidas Repetitivas Con Podría Cambiarme De 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 Por Ejemplo Ahí Me gustaría Hacer un Trazo Mucho Más Largo Lo Voy a Seleccionar Para Poder Hacer que A Sombra Quede Mejor que se corte entonces el Jason ya está bastante avanzado, creo que podríamos terminar la pistola y pasar a los demás para que vean como empiezo a trabajar desde cero y otra cosa trabajo en Canvas siempre bastante gigante trabajamos al triple de lo que se ve en Webtoon eso me ayuda a que después si hay que adaptarlo o que se yo pero me ayuda a que esas imperfecciones que les digo no se vean tan de cerca sino que se vean como que se tengan que descubrir cuando cuando alguien le haga un zoom yo prefiero eso que las cosas sean generar un poquito más de voy a apagar eso para poder dibujar el... la pistola que otra cosa hago un montón hago ocupo harto también aquí lo vamos a demostrar de hacer esto estos artefactos pequeños las dos pistolas de Jason lo bueno de trabajar sí al tiro de para decirles que de trabajar con Webtoon y con DC es que son personajes súper entretenidos el escritor Patrick Erie Young empezó un año antes entonces él comenzó antes que nosotros a desarrollar esta esta serie esta larga serie y cuando llegamos después del periodo de selección porque a mí me seleccionaron yo no busqué no busqué este trabajo sino que me dieron la la chance de decir quería hacer unas muestras y dije ok y le gustaron las muestras y me ofrecieron el proyecto era largo plazo y yo no sabía que era tan largo plazo era largo pero nunca tanto y Patrick tiene alguno él me dio algunas directrices sobre sobre lo que quería para Jason pero Artemis y Bizarro son son completamente mi hijo me dijo creo que solo para Jason él quería que tuviera los ojos el café para que fuera diferente de los cómics como que básicamente como castear a otro artista o sea a otro actor y pero con Artemis y Bizarro a mí básicamente los diseñé y le encantó en la muestra le gustó como lo había hecho entonces con ellos tuve la posibilidad de de hacerlos a la medida que yo quería pero las directrices de Jason también fueron como solamente que creo que que tenga ese color de pelo ese color de ojo y tú le dais la cara y le dais todo lo demás o sea los pads no los tenía el pad no lo tenía estas como armaduras que tienen las pantorrillas tampoco las pistolas no pero los guantes la chaqueta también él me la pidió Patrick me dijo quiero que tengo una chaqueta sin mangas para que sea porque el cómic empezaba en la selva entonces en la selva uno no va con una chaqueta de día con el calor nosotros tratamos de que Patrick es director de cine entonces el escritor y director de cine entonces nos llevamos muy bien porque a mí me encanta el cine es lo que más me gusta en realidad junto con la música hablamos en el mismo idioma o sea tratamos de de hacer los mismos guiños a las películas que nos gustan o esta esta secuencia está inspirada en esta escena de esta película o acá vamos a hacer un tributo es lo más entretenido del cómic en realidad porque como tenemos tanta libertad nos dan nos dan la chipe libre como se dice en Chile en otro lado le dan la libertad creativa la libertad creativa es lo que queramos entonces como no no aprovecharla porque estamos creando nuestro propio canon entonces como estamos haciendo nuestra propia línea temporal a ellos les encantó todo lo que hemos hecho que es bien es bien arriesgado y bien como fuera de de lo que se ha visto en ciertas en ciertas cómicas anteriores entonces nada nos gusta tratar de hacer cositas que sean entretenidas para la gente porque como les decía al principio el cliente para mí no es webto sino que soy yo mismo si no me gusta a mí no no lo hacemos entonces los chiquillos también todo el equipo estamos en la misma y nos encanta nos encanta lograr esa como feeling de hacer cosas más entretenidas que poder hacer el trabajo o sea todos aportamos mucha creatividad o sea el SEBA hace todos los fondos básicamente yo le doy una directriz yo creo que puedo mostrar una muestra muy pequeña antes de seguir de un de un episodio que ya está publicado entonces a ver yo voy a mostrar como las tintas en crudo creo que aquí tengo dos que podemos ver voy a elegir un episodio que me gusta harto eh ahí se puede ver por ejemplo estos artefactos que están así todo imperfecto o sea eso es una mancha como súper abstracta pero de lejos me gusta como se ve me gusta a mí me gusta mucho la pintura y la historia del arte me encanta como beber de los antiguos más pero hay veces como por ejemplo aquí le dibujo como así quiero que sea la perspectiva que tiene que ser precisa pero en otras los chiquillos hacen todo o sea yo les digo aquí hay una pared o acá hay un una silla y una mesa y ellos se encargan de hacer lo que sea pero en episodios que son especiales como este yo me dedico a entregarles la mayor cantidad de de información para que ellos estén tranquilos por ejemplo acá está todo intentado hasta el fondo y todo porque yo quería que fuera así me gusta me gusta esta escena entonces la dibujé la gente pasa muy rápido las páginas pero no se da cuenta todo el trabajo que hay detrás o sea este trabajo que tenemos de todo esto como todo el intentado del tanque eso podría ser un 3D pero no me gusta como se veía entonces o acá por ejemplo cuando Pizarro había hecho trato con la escuta también también los personajes me gusta hacerlos como si fueran actores pero como una mezcla entre anime como Disney como cómic es muy rara no sabría cómo describir porque tampoco sigo una línea tan tan marcada para los cómics entonces nada siempre voy improvisando sobre el camino como tengo esa formación de músico me encanta me encanta la improvisación me encanta no saber lo que voy a hacer y sentarme y ver qué sale de la calidad del día entonces soy súper holístico en ese sentido sigo el guión y todo pero si hay una escena que yo creo que funcionaría le digo a los chiquillos o se las muestro y me dicen démosle nomás vamos con la que ya había empezado con Nártez entonces yo creo que sí vamos a alcanzar a Antinta Alantera vamos con Artemis y vamos a ocultar a los demás Artemis tiene un traje súper específico yo la también yo creo que más adelante le voy a hacer este como traje elegante pero tendría que ponerme a buscar referentes de qué traje le podría poner un traje que sea bueno y ahí ha aparecido en el cómic como con trajes creo que todos han aparecido con trajes como a lo que me refiero como un traje elegante entonces es un sueño estar trabajando haciendo cómic pero es muy degastador a su vez o sea me bota mucho entonces por eso descanso harto tengo tengo que hacer pausas tengo que me drena la creatividad y me drena el día o sea yo ahora estoy por ejemplo con mi hijo y lo tengo que cuidar todo el día y hacer COVID y la casa y las cosas y todo es súper entretenido como estar haciendo de repente una escena súper importante y después tengo que conseguir a comprar el pan y eso me ayuda un montón a que se me ocurran cosas es como no hay yo no tengo como receta para lo que yo hago como aprendí a dibujar y como que nunca en la universidad como que aprendí un poquito más de teoría y yo desde chico dibujaba lo que veía entonces para mí no es como poder expresarlo técnicamente sino que cuando me puse a estudiar y ahora que ya soy profesional como me dedico a esto todos los días de mi vida como como si decirlo pensar lo que estoy diciendo o sea lo trato de hacer como muy intuitivo y y hacer lo que salga del mood del día creo que cuando uno se a diferencia de cuando está trabajando como en cosas que son más precisas en mi caso es mucho más improvisado y vamos viendo el día a día o sea yo voy leyendo el guión leo el guión primero completamente y después voy panel por panel como básicamente filmando la película o la serie y la voy haciendo en el camino no no me gusta ni siquiera empezar por el final o algo así voy de principio a fin como viendo qué qué va a pasar como si yo fuera el lector entonces yo soy el primer cliente como les decía de todo lo que hago por lo tanto también no me tengo que poner límites con eso porque no puedo estar todo el día si no me gusta algo pero bueno el mundo no sé yo creo que todos los que se dedican al arte y a contar historias no tienen recetas tan claras o sea lo hacen porque lo hacen es como siempre escucho esa palabra como así lo veo yo así lo hago y con el tiempo descubrí que ese también es como la salsa secreta de de todo buen narrador de todo artista que yo admiro lo hacen para ellos y lo hacen como de una forma que que pueda comunicar algo interesante y que no sea que no sea vacuo que no sea que en el fondo sane si yo estoy haciendo esta historia por ejemplo es porque encontré que los guiones que había hecho Patrick a mí me mandaron el primer guión y cuando los leí dije esto es diferente esto no es no es un cómic normal esto es otra cosa entonces me gustó que nosotros logramos meter todo eso porque el cómic tiene otro otro look o sea si ven a Webtoon los Webtoon tienen fondo blanco nosotros no ocupamos ningún fondo blanco ocupan harto 3D y nosotros ocupamos 3D o sea para que tenga ese look que les decía que era que era como imperfecto o sea los 3D son perfectos entonces todo viene de nosotros básicamente como vengo de una formación súper de diseño está todo pensado o sea todas las personas que tienen un porqué están tienen una justificación y y me gusta que que la gente haya hecho clic con eso la gente al hacer por lo menos la ha estado yendo súper bien y y y por lo mismo se nos alargaron unos capítulos más vamos a tener 3 o 4 episodios más de lo que teníamos estipulado y y tenemos harto que contar todavía entonces aquí por ejemplo a Artemis le dice la ropa interior pero por ejemplo el traje de ella es como medio deportivo arriba porque es un amazona o sea como no va a ser fuerte es de hecho es más fuerte nosotros por ejemplo en el cómic a Patrick se le ocurren todas las ideas porque las ideas que son que no se han visto tanto en los cómics porque él básicamente leyó todos los Robins o sea todos los Jason todos que aparecieron en la historia se hizo el trabajo el verdadero trabajo que yo no hice que es de leer muchos cómics yo no los leí tanto porque si no me iba a influenciar mucho si veo algo después se me queda en la memoria y eso no me ayuda al final a generar algo tan nuevo mi idea desde un principio fue que generamos una serie que fuera un poquito más diferente de lo que han visto entonces por ejemplo el episodio que les mostraba recién un episodio personal de de Bizarro donde básicamente le damos una explicación a por qué Bizarro hablaba en antónimo y habla todo al contrario entonces Bizarro siempre lo diseñamos en nuestra cabeza desde un principio por ejemplo Bizarro para nosotros tiene autismo tiene como Asper le cuesta comunicarse entonces siempre he hecho que sus posturas sean tal vez incómodas para los demás pero él es como es más niño está inspirado como yo veo a mi hijo como se comporta y trato de de que tenga ese como esa intención detrás como que uno habita estos personajes en su cabeza está en mi cabeza yo sé cómo se mueven sé cómo hablan sé las personalidades o sea a Jason yo lo hice inspirado a mi hermano muy como mi hermano cuando yo lo estaba leyendo dije ¿qué es este mi hermano? nada ha sido un goce hacerlo pero es un sacrificio tremendo que ojalá dé frutos porque es de verdad los chiquillos que me apoyan han estado conmigo trabajando así en las últimas que son cuando estamos en crash o sea hay que subir el episodio el domingo y estoy así haciendo todavía los paneles nada es un trabajo súper sacrificado pero es gratificante contar historia yo no sé si si va a ser tan gratificante yo creo que ya después me voy a dedicar a hacer solo cómics porque me ha gustado este es mi primer cómic no había hecho cómics profesionales nunca antes entonces yo antes me dedicaba como decían en el intro a hacer póster a ser soy más ilustrador o sea me gusta que depurarme harto en una pieza dos días tres días pero con los cómics es otra otra forma de pensar y de forma de crear entonces como ven yo no no dibujo todo sino que lo voy improvisando como en el momento pero como ya me sé bien la armadura y la he dibujado tantas veces yo ya no sé cuántos paneles he hecho pero he dibujado más que toda mi vida es demasiado los paneles que hemos hecho en más de un año yo creo que alcanzamos estamos casi así que díganme nomás porque quedan los 15 minutos yo creo que ahora mientras sigan intentando para la tenisa por si hay preguntas o alguna cosa creo que estamos en el tiempo de que podamos empezar a contestar lo que dice el público muchísimas gracias Nico de verdad es hipnotizante verte trabajar pero al mismo tiempo tenemos bastantes preguntas el tiempo pasa volando lanzamos una primera pregunta que era desde dónde nos estaban viendo entonces queremos agradecer por ejemplo a Francisco de Bogotá Colombia Sara de Irán Teresa de Bolivia Diego de Argentina Miguel de México Josab de Venezuela Manu de Sevilla España también había alguien de Curicot Chile que no me se me perdió aquí entre todos los mensajes María María Vergara así que muchísimas gracias a todos por sus preguntas vamos a comenzar con una general Luisa Luisina Módica pregunta Nico ¿cómo se llaman los pinceles que descargaste en los assets de Clip Studio Paint? los pinceles son de Kyle Webster o sea ponen como dry brush en Google y les va a aparecer de los primeros son de los clásicos es un gallo bien clásico que hace pinceles para todo y yo creo que lo pueden encontrar pero es un dry brush o sea esto si yo le hago el zoom así como al 100% el brush para que vean cómo es es como que tiene estos artefactos no es perfecto es como se nota que es como un manchón entonces a mí me gusta eso o sea podría perfectamente hacerlo porque tengo otros pinceles que son así como más japoneses más como si fuera una plumilla pero encuentro que queda menos foame me gusta como queda así como que se vea que el ojo de repente completa algunas cosas me gusta más como jugar con con la percepción de de cómo ven el cómic en diferente y que se vea como perfecto y encuentro que la perfección es muy enemigo de de la sabrosura o sea me gusta más el jazz por ejemplo me gusta más el jazz la improvisación que no sé el progresivo de cuestiones que son demasiado pensadas o sea la disfruto igual pero me aburre pronto o sea como que siento que es como hay mucha diferencia entre que lo haga un robot a que lo haga pero claro los dry brush o pincel seco cualquier pincel seco yo creo que les va a funcionar es muy que viene por default en Clip Studio creo que está también pero me gusta el que está más piteado el de Clip Studio es un dry brush muy bonito necesitaba que tuviera errores y otra pregunta ¿cuáles son tus shortcuts favoritos para herramientas de Clip Studio Paint? ah el C el C los modifique para para tenerlos bien cerquita de la mano en el teclado entonces los shortcuts son el C que lo ocupo para hacer el alfa que es este de acá y ocupar el lazo tool que también lo puse con una con una letra y entonces lo puedo hacer el estilo o sea puedo borrar por ejemplo con el lazo tool puedo borrar esto todo de una no necesito con el alfa o sea eso me cambió la vida entonces dirás como que fome o que que aburrido que tenga que sea tan simple y es como traté de que no devorarme es la razón de los shortcuts o sea ocupo dos o tres shortcuts porque al entintar uno está básicamente solo contra el mundo pero eso el lazo tool sí nos puede mostrar dónde está el lazo tool que nos preguntaron ah el lazo tool yo lo saqué de hay que buscarlo pero estaba oh me pillaste porque lo dejé solo lo tiré para la para pero yo creo que lo pueden encontrar dentro de los de lazo de estas por ahí es un un sub tool de no me acuerdo qué selección pero creo que sea tan complicado si lo sí si es una herramienta de selección pero el lazo tool es diferente es maravilloso el lazo tool eso no lo tienen otros programas bueno esa era otra pregunta ¿cuáles son tus herramientas favoritas de Eclipse y OP? sí el lazo tool pero por lejos hay una que descubrí la semana pasada ¿la quieren ver? es magia es magia mira esto se llama vamos a hacer ahí una capa la bajé de un japonés es otro lazo tool pero un lazo tool más poderoso se llama close and fill tool entonces voy a ocultar todo a ver si lo agarra ¿eso lo bajaste de los assets de Eclipse de OP? tal cual es gratis así que lo pueden bajar todo está en japonés el link podría darlo después o si me lo piden por DM yo les puedo tirar el link porque lo tengo guardado ahí en los bookmarks pero así se llama close and fill tool without gaps entonces ¿qué es lo que hace esta herramienta? es la maravilla máxima mira por ejemplo si quiero pintar solamente eso voy a poner un color para que se note lo agarra entonces si hago lo selecciono hago el el shape completo y ahí por ejemplo si pinto y pinto con alfa debería con el bucket de pintura oh perdón apreté sin querer el otro con el bucket de pintura lo borro igual como si fuera una goma entonces ya me queda cerrado bien y y súper preciso esta herramienta la hizo un japonés y la dejó gratis entonces yo creo que todos lo pueden bajar es maravilloso o sea yo no puedo perder el tiempo de de pintar o sea ahora puedo refinarlo pero no tengo tiempo para poder pintar como si estuviera haciendo un póster los pósters me gusta dedicarle harto tiempo pero queda casi perfecto o sea esto es magia pura y así se llama y tiene este este como lulito que se llama que es como rosado close and fill to without gaps para que lo busquen ahí en la en la tienda de Clip Studio no está en ningún otro lado tienes que bajarlo de la tienda exactamente otra pregunta de Miguel Ángel García ¿qué prácticas o ejercicios recomiendas para alcanzar ese nivel de expresividad y soltura? ejercicios yo vengo más del tradicional o sea el digital lo empecé a adoptar en el 2018 pero siempre antes pintaba la universidad pintaba cuadros óleos con mi maestro un saludo por el que está en Grey de Uten el profe me enseñó todas las como las técnicas ya sea el óleo ya sea acuarela básicamente yo creo que repasamos todas las técnicas sé hacer todas las técnicas tradicionales entonces a mí la que más me gustaba siempre el dibujo a mí más que pintar me gusta dibujar o sea me encanta pintar también pero me gusta ya cuando es real y si pinto en en digital trato de darle un look que ojalá sea de óleo o de no me gusta tanto la acuarela porque me gusta que tenga más contraste entonces como que pareciera washé o sea washé wash o o témpera o algún sonido o sea perdón colores más sólidos estoy pensando en sonido toda la vida pienso en sonido no soy músico de hecho si yo te dijera qué es lo que más se parece a dibujar y todo es la música o es como cuánto tiempo o qué ejercicios es como la música yo como tocaba batería todos los días tenía que hacer paradigmas tenía que hacer rudimentos para poder tocar mejor entonces un buen ejercicio sería por ejemplo hacer trazos en diagonal trazos así hacia abajo pero moviendo completamente el brazo ojalá no mover el brazo siempre tiene que que moverse yo no muevo mucho la muñeca la muñeca hace que así está ahí estoy moviendo el brazo por ejemplo pero si muevo la muñeca queda queda con un arco que sirve por ejemplo para ahí pero para mejorar la precisión la precisión como el dibujar tiene mucho de cirujano o sea 5 milímetros más allá y ya no es la misma línea o sea o la sonrisa por ejemplo aquí se los voy a mostrar vamos a ahorrar pero y ya está triste y moví eso a eso eso no es nada y ya cambia completamente la cara nada la precisión la podéis dominar si practicáis yo lo que hacía harto en el colegio porque en el colegio estudié dibujo técnico nada que ver con dibujo normal pero el dibujo técnico me ayudó a ser como preciso en en hacer piezas yo quería ser arquitecto y y hacíamos harto de esos ejercicios poníamos una hoja en la pared y tirábamos líneas verticales o horizontales hasta llenar la hoja y eso ayuda a que uno se aleje un poco también de trabajar tan de cerca como encima de la pantalla yo trabajo muy sentado normal para que no me duela tanto la espalda pero eso no trabajo los ejercicios son como en real trata de mover harto el hombro y eso te va a dar mucha precisión eso es lo que más ayuda démoslo nomás otra pregunta que se repite de Luisina Módica y Carla Lorenzini hicieron preguntas parecidas ¿cómo hacer que otras personas conozcan nuestro trabajo y darse a conocer con un editor? oh yo como tengo un recorrido tan raro yo no mandé nunca mi portafolio en ninguna parte no soy un buen ejemplo pero lo que sí te puedo decir que es como nosotros hemos buscado a los demás artistas que me puedan ayudar en redes sociales las redes sociales son todas iguales son todas hay una trampa grande que es lo que estábamos conversando justo antes de entrar al webinar que todas las redes sociales están como hechas para de partida robarte la información y que ellos ganen plata y uno trabaja básicamente gratis subiendo lo que sea pero va a parar a otro lado entonces lo raro de eso o cómo aprovecharse de eso es como cómo hacerse notar era la pregunta ¿cierto? yo creo que lo más lo más lo que más les puede ayudar es que ustedes mismos se traten de comparar a alguien que admiren y que les guste y digan cómo dibuja esa persona o cómo qué es lo que hace esa persona y cómo lo hace o sea yo aprendí de las redes sociales que nosotros estamos básicamente al mismo nivel de todos los que están en las redes sociales o sea el que tiene un millón de seguidores tiene un millón de seguidores pero hace la misma el mismo trabajo va a estar dando vueltas por ahí o sea yo también por mis primeros dibujos no tenían nada o sea de repente llega alguien que le gusta tu trabajo y lo comparte y así o sea no hay una receta hay un montón de fórmulas y están esos horarios como para postear y todo yo no sigo ninguno yo no sigo ninguna regla de nadie ni de webtooth ni de nadie le hago las cosas a mi pinta y eso me ha traído mucha como que yo me he abierto las puertas solo porque yo como dibujo las cosas para mí y dibujo las cosas que me gustan me han contactado las cosas que me gustan o que se parecen yo creo que un buen truco con el que yo partí es dibujar fanarts pero no el fanarts como igual a lo que ya existe sino que hacer un fanart pero reinterpretarlo eso le gusta porque eso me dio la notoriedad para poder entrar a decir yo tenía un par de batman tenía no sé un mal morales una buen stage tenía hartos monos que o street fighter había trabajado por mortal kombat porque vieron uno street fighter que hice y es porque nunca había dibujado uno street fighter dije voy a hacer uno street fighter pero pero para hacerse notar no hay una fórmula o sea si te querías hacer notar hay que pagar y yo no creo que nadie quiera pagar lo mejor es hacer algo súper bueno que sea imposible de de pasar desapercibido o sea que lo que estáis haciendo que quede tan bueno y no fijarse los likes yo nunca había fijado los likes los seguidores uno hace su pega la sube y chao comparto con gente pero ha sido desde que partí yo partí de subir mis monos como en serio en el 2018 pero antes dibujaba y los subía y no tenía tantos likes y nada no me importaba porque creo que no es no importan los likes no importan los seguidores no importa nada si lo que importa es como aprender a dibujar hacer otro tipo de reflexión acerca de lo que uno quiere hacer no creo que sea el fin del mundo como tener seguidores yo creo que es mejor tener trabajo pero bueno el día hoy en día igual eso da da dinero entonces es bueno es bueno también saber que bueno pero es que está todo rígado a eso hoy refería que todo está en contra de la gente entonces si te quería hacer notar yo creo que tenéis que estar practicando un buen rato antes de empezar a subir y ver el nivel que están en internet y después acumular trabajo yo creo que es lo que también ayuda un montón entre más trabajo tenga más constante y la gente se va a acostumbrar o sea yo sigo personas que son regulares también en su trabajo y que suben las cosas que le gustan pero con regularidad no también todos los días porque es una locura nadie trabaja todos los días ese sería mi consejo que traten de seguir su instinto perfecto y estamos ya casi llegando cerrando nuestro webinar nos quedan dos preguntas antes de irnos Manu Ramos Manu Ramos de Sevilla España me encanta vuestro trabajo en Red Hood y hay algo que me entusiasma especialmente y que no veo tanto en otros webtoons que es la transición o conexión entre las distintas viñetas como un dibujo enlaza con el siguiente de una forma maestra ¿podrías contar algo de cómo planteas este aspecto en vuestro proceso de trabajo? ¿lo tienes en mente desde el primer boceto o va apareciendo en el transcurso? las dos cosas a la vez hay cosas que me aparecen en el instante o hay otras cosas que se me ocurren o me aparecen ha sido súper raro esto de webtoon entonces yo les voy a contar la verdad porque yo no miento hay muchas veces es que estoy en blanco que estoy en blanco no se me ocurre nada tengo el guión ahí y digo ¿pero cómo puedo hacer esto? ¿cómo puede quedar bien? y después agarro o prendo una película y ahí está la respuesta o salgo a la calle a comprar algo y ahí estaba el lugar que necesitaba es bien raro lo que me pasa pero es la verdad todas esas cosas que son como conectadas muchas están como pensadas que como soy diseñador trato de justificar todo lo que hago por una manía que tenemos los diseñadores de cuando no sé hacen un logo tiene que justificarse para mí los personajes tienen tienen un background que es interesante entonces como habito en mi cabeza y como habitan en mi cabeza para mí es un poco más fácil hacer esas viñetas pero esas viñetas no son regulares en los webtoons como dice el amigo nadie se da esos trabajos ridículos porque mucho más tiempo que te demora entonces como yo soy más estúpido lo hago a contra a porfías de de mis productores y todo y me dicen ya te esperamos igual y me esperan hasta el último pero siempre les gusta el resultado entonces tengo ese escudo los planeo pero tampoco no los planeo tanto entonces esas transiciones si te soy más sincero yo las pensé como en la universidad yo iba a hacer mi tesis de los cómics digitales pero por allá por el 2010 entonces teoricé harto sobre los cómics digitales y cuando caché y cuando me llegó la oferta de webtoons yo dije pero si esto yo lo estudié lo estudié hace muchos años entonces nada he aplicado un poco de todo es como esas transiciones yo las veo como más de series animadas o de anime caché como de serie porque me gustan las me gustan las series y las películas entonces trato de que todo esté hilado porque me gusta cuando está todo pensado o sea todo tiene una justificación y no están improvisando yo sabía improviso en el entintado pero no improviso en lo que va a decir la viñeta o sea la viñeta ya está planeada pero necesita necesita esa salsa secreta que no es como no hay una receta como que todos le van a dar como que si estuviera en mi ADN entonces si está en mi ADN como es conocimiento verdadero como que está no lo puedo explicar bien o sea aparece una idea buena y digo ah pero este panel podría ser largo aquí podríamos unirlo con el otro y va a quedar bien como depende de la escena depende de un montón de cosas pero yo sé a lo que se refiere es con con los backgrounds así como que se van hilando y sí eso fue planeado desde un principio y la última pregunta última pregunta de Michel Atencio Ramírez amigo ¿qué recomiendas para los jóvenes ilustradores que quieren vivir del mundo del cómic? que no se rindan porque todos se rindan es súper fácil entrar al mundo de los cómics si soy bueno voy a tener trabajo siempre y entrar no es tan complicado pero pero mantenerse es lo difícil o sea yo he visto y acá mismo cuando hemos contratado amigos duran una semana y dicen esto de infernal ¿cómo estás diciendo esto? no puedo te recomiendo a otro entonces es como correr maratón si te quieres dedicar a los cómics a la ilustración es como años o sea yo partí subiendo mis monos en el 2018 y antes no le mostraba las cosas a nadie y de a poco va una cosa hilándose con la otra entonces no hay una receta no hay una receta para meterse pero si alguien quiere vivir de esto tiene que practicar un montón y ver todos los tutoriales posibles y saber entre más sepas tu universo de lo que vaya a poder crear va a ser va a estar definido por ese límite de lo que tú sabes de lo que conoces entonces yo si te recomiendo verdaderamente engúyete en lo que más te gusta y hice super mentor en ese sentido y estudiase como curioso tiene que ser lo más curioso posible y tratar de aprender lo que más puede de los viejos maestros de los nuevos maestros de los modern masters hay mucha gente que está ahora ese es el estándar o sea tú vayas a ver los que están trabajando tú vayas a comprar un cómic ese es el estándar o sea tenés que ser igual o mejor a él y ese sería el consejo para poder vivir porque no hay más que yo por ejemplo este es mi primer cómic nunca había hecho un cómic entonces como es mi primero no sé mucho la regla de los cómics aprendí con McCloud la clásica yo he leído toda mi vida cómic pero pero para hacer y vivir de esto no podría ni escribir ni un libro aliméntense bien también o sea hagan ejercicio muévanse porque yo he visto mucha gente que después tiene problemas en la salud por estar muchas horas y yo por ejemplo llevo trabajando en un ritmo infernal y ya llevo dos años con esto y cero tendinitis y es porque uno se cuida también es como tampoco no me puedo básicamente tampoco me puedo enfermar está prohibido mientras cuando se acabe la serie me puedo enfermar en este momento no me cuido un montón tomo para vitamina hago ejercicio todo salgo a caminar cuando no se me ocurre nada salgo a la calle y ahí se ocurre entonces sean más holísticos y sean más humanos más que robots para poder hacer trabajo pero es fácil entrar es súper fácil tanto lo difícil es mantener y con esas sabias palabras queremos agradecerte Nico venía de la experiencia misma muchísimas gracias por esta excelente presentación alcanzamos creo que justo era alcanzamos justo a intentarla me faltó la cola pero la he intentado antes perfecto bueno si puedes terminarla después compartimos la ilustración final me faltó bizarro pero claro de una hora más creo que alcanzo a intentar la media hora si seguramente y también queremos agradecer a todos ustedes que nos acompañaron en esta hora de webinar junto a Nico les queremos comentar que aprendan más sobre Clip Studio Paint en nuestra página web tipstudio.net barra es o graphically.com nuevamente les recordamos que este webinar ha sido grabado y lo subiremos a nuestros canales de YouTube Clip Studio Paint Channel en Graphicsly también los invitamos a suscribirse a los canales para que les pueda llegar una notificación cuando el video esté disponible y claramente para que sigan más sobre el trabajo de Nico Bascuñán síganlo en sus redes en Instagram como nbascunan en Twitter nbascunan y lean el webtoon Red Hood odlo en la página web sí, es gratis así que leanlo nomás tienen harta harta entretención ahí con el webtoon vamos en el capítulo 34 más de 50 así que vamos hay harto que leer perfecto entonces muchas gracias Nico ha sido un excelente gracias a ti Mario y a Graphicsly y a Clip Studio por este amor a primera vista que tuvimos con Clip Studio así que muchas gracias por la invitación y ojalá lo hayan pasado bien los que vieron saludos a todos los que vieron de todos los países es muy gratificante que harta gente lo estuviera viendo así que nada un saludo a todos y sigan dibujando saludos a todos los que nos vieron en vivo a los que nos verán en la versión grabada en YouTube y los esperamos en un próximo webinar así que estén atentos en nuestras redes sociales síganos y nos encontramos en una próxima oportunidad muchísimas gracias adiós chau chau adiós a todos un saludo a todos nos vemos Gracias por ver el video.